Y atención con la siguiente nota, porque el consumo en exceso de bebidas azucaradas puede causar deshidratación en los niños, lo que puede originar infecciones estomacales y hasta desmayos. Especialistas recomiendan que los menores ingieran entre 4 a 5 vasos de agua al día, y también frutas que contengan gran cantidad de líquidos. Consumir gaseosas, jugos o refrescos con exceso de azúcar no es la mejor manera de hidratarse o aplacar la sed, pues el efecto es todo lo contrario, más aún, en los niños. Bebidas azucaradas que vienen envasadas de la industria alimentaria con gas o sin gas, pueden ser los llamados jugos de fruta, las bebidas, las pulpas de fruta que ahora venden en envases pequeños, o incluso las que se hacen en la casa, cuando tienen un exceso de azúcar pueden ocasionar en algunos niños una deshidratación. Deshidratación que le puede causar al menor diarreas, vómitos, mareos y desmayos. El no ser atendido de inmediato podría agravar. Los pequeños, como te digo, tienen el 70% de su cuerpo de agua. Si sudan, se van a deshidratar fácilmente y pueden tener un shock hipovolémico y fallecer, ¿no? O sea, la deshidratación mata. O sea, que si el niño ven con signos de labios secos, llanto sin lágrimas, ha cambiado su estado, ¿no? De un niño activo, está más cansado, quiere dormir, hay que correr una emergencia, venir que lo vea un médico, el niño está de repente con taquicardia, necesita ya no... Uno inicia con la hidratación oral, pero si el niño ya está en un estado, entrando al shock, debe ser, este, ya poner una hidratación endovenosa. Estas bebidas, aparte de dar calorías a los pequeños por el exceso de azúcar, pueden llevar al sobrepeso, así como a provocar descalcificación y cálculos renales. El azúcar arrastra, ¿no? Arrastra agua y al arrastrar agua, arrastra de electrolitos, minerales muy importantes, como si estuviéramos con diarrea, que es mejor que preparen chicha morada, maracuyá, limonada, linaza, emoliente, con la mitad de azúcar que normalmente consumen en casa. Es decir, media cucharadita de azúcar. El especialista recomendó que a los pequeños se les debe dar cinco vasos de agua al día. Además, deben consumir frutas que contengan gran cantidad de líquidos, como la sandía, melón, papaya, piña o naranja. Pero cuidado, porque si bien esas frutas las venden entajadas en cada esquina, verifique las condiciones de higiene y que no estén expuestas al sol. De lo contrario, le podría ocasionar infecciones gastrointestinales, como diarrea, náuseas, vómitos y fiebre.